... Él se fue haciendo muy conocido, él captó muy pronto la responsabilidad que tenía y empezó a defender, aunque luego quizás lo ve más mal, todo lo que fuese los pobres, los negros. Y al parecer, el jesuita iba vestido más como sacerdote, algún tipo de vestimenta clérica y Casaldálica no. Entonces le disparan al que parecía lo mismo, al que iba de sacerdote, ha venido y murió allí ¿verdad? Y Casaldálica no. Entonces, bueno, eso, realmente, Casaldálica captó que a él le podía haber matado, evidente, ¿verdad? Cosa que no le hizo para nada frenar, es como Romero, ¿verdad? Para nada frenar su modo de ser y también le hizo captar lo que es tener a compañeros mártires. Y por cierto, aunque mezclamos un poquito las cosas, que el padre Arrupe, que era superior general de los jesuitas, cuando se enteró que habían asesinado a un jesuita a un jesuita penido, dijo, no sé cómo era, pero estos son los grandes cristianos de hoy que defienden a sus gentes. Don Pedro Casaldálica, nuestro hermano penido, bueno, es otro momento, como digo, importante de su vida, el año 76. Y después ha participado en infinidad de cosas, congresos. Las visitas a El Salvador, yo creo que es el momento para... Aquí en la radio estuvo en una ocasión, ahora mismo no me acuerdo si fue la segunda o la tercera vez, pero aquí lo tuvimos también en una entrevista en el inicio de nuestra radio. Pero la primera vez que visitó El Salvador... Él vino el año 85. Yo le había escrito contestándole a la carta que mencionaba antes, ¿verdad? Y diciéndole, pues, eres bienvenido a El Salvador. Pero él, cuando fue al Brasil, hizo un juramento de no salir del Brasil. Pero no salir. Él luego decía, quizás por quijotismo, tiene mucho humor, pero así como por insertarse bien, solidarizarse y dice, yo voy a Brasil, no salgo de Brasil. Y no dejó el país ni siquiera cuando murió su madre en España. Bueno, pero en el 85 algo pasó que le hizo romper ese juramento de no dejar Brasil. Yo lo explico así, ¿verdad? Que no sé el literato como él. Cuando Reagan rompió, no ya las reglas del bien, sino las del mal. E hizo lo de la contra en Nicaragua, ¿verdad? Y entonces, hubo huelgas de hambre, Escoto, el primer ministro se puso en cuarga de hambre, Casa Aldaliga rompió su juramento de no dejar Brasil y se fue a Nicaragua. Y estuvo allí, no recuerdo, si fueron dos o tres semanas, no recuerdo. No sé si hay uno, poco o mucho, pero era para estar allá. Entonces, estando en Nicaragua, yo conseguí mandarle un correo y le dije, Pedro, ahora que estás en Nicaragua, solo te pido que vengas un día a El Salvador a la tumba de Romero. Cabal. Y se vino. Entonces, por supuesto, la tumba de Romero, eso no hay mucho que explicar. Y en la UCA, en la capilla, que estaba recién estrenada, no sé si había bancas todavía en la capilla, vino a hablar. Y estaba, yo recuerdo eso muy bien, estaba él hablando en el centro de una mesa a su derecha tenía al padre Inés Ollacuría. Y a la izquierda estaba yo. Nos habló, pues, bellamente, lo que sí recuerdo, que no se suele ver tan, con qué cariño, es cariño, y con qué cordialidad y camaradería hablaba con el Yacuría. Y le agarraba así por el cogote, decía, bueno, los intelectuales deben tener mucho cuidado, que se aburresan pronto. Una libertad, por cierto, el Yacuría le tenía una admiración y respeto y cariño totales a Casaldalena. Pero entonces vino, vino por Monseñor Romero. Y las otras veces ha venido, la segunda vez que quiero recordar que también tiene su importancia para nosotros, salvadoreños, es en 1990, por un lado, en marzo se celebraba el décimo aniversario de Romero. Y hacía cuatro meses habían asesinado a los exteriores. Entonces, él también vino para lo de el décimo aniversario de Romero. Pero recuerdo que lo primero que hizo llegar al país, lo primero, bueno, en su casa, fue venir al jardín de Rosario. Hay un poema también que hizo hacia el... Estando allí, estando allí, bueno, pues, nos conocíamos, ya hablábamos, y le dije, Pedro, ya sé que a los poetas no se les puede pedir ni forzar, no, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero cuando puedas hacer una poesía a estos compañeros nuestros, lesuitas, y a Julia Elba y Celina. Entonces hizo una poesía de diez, de diez versitos, yo no soy un gran declavador, ¿eh? Como la anterior. Hagámosla. Pero se titula La UCA y el pueblo herido. Ya sois la verdad en cruz y la ciencia en profecía. Y es total la compañía, compañeros de Jesús. El juramento cumplido, la UCA y el pueblo herido, dictan la misma lección desde las cátedras fosas. Y Obdulio cuida las rosas de nuestra liberación. Esto lo escribí al día siguiente. Así como antes me has preguntado de la otra poesía, yo de esta quiero el final, ¿verdad? Hablo de jesuitas, asesinados todos, de la ciencia, de la universidad. Pero lo último ¿qué es? Obdulio, ¿verdad? El hombre del pueblo, compañero de Julia Elba, padre Celina. ¿Y qué hace Obdulio? Cuida unas rosas de nuestra liberación y del mensaje de su vida. Señor Jesús, este poema fue escrito en plena dictadura militar, en plena represión. Prisioneros, estos agentes de Pastoral, ignorando nosotros su paradigma.